¿Cuál es el objetivo que nos trazamos desde el inicio de temporada? ¿Verdad? Hoy yo creo que conseguimos un trofeo bastante complicado, bastante difícil ante un gran rival y esperemos en Dios que sea la seguidilla del objetivo de esos tres títulos que queremos sumar, lógicamente respetando a todos los rivales que nos tocan para conseguir eso, en este caso el Real Estelí que es la final más cercana que tenemos y ya asegurada y lógicamente el torneo nacional que falta un caminito ahí todavía. Es corto, estrecho pero yo creo que si seguimos como hemos estado hasta el día de hoy vamos por muy buen camino para poder llegar a esa final. Sí, 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 yo creo que mis dos hijos, mi esposa y todo el resto de mi familia que de una u otra forma me apoyan, me motivan, me hacen sacar muchas veces fuerza de donde no las tengo para seguir en esta profesión que amo y que respeto mucho. Y bueno, contento, contento porque le puedo dar una alegría para todo lo que conlleva esta institución y fue una cosa de la cual porque me trajeron y esperemos poder seguir consiguiendo títulos. Yo creo que eso es lo que hace resaltar mi profesionalismo, como siempre lo he dicho, lo que hace resaltar el esfuerzo, el trabajo que yo pongo dentro de la cancha, tanto en entrenamientos como en los partidos y todo lo que conlleva sumar desde uno o de otro campo para mis compañeros. Entonces yo creo que contento, contento y muy agradecido porque sigo sumando títulos. Gracias. 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 Gracias.